Todas las personas que realicen actividades económicas vinculadas al municipio de Sucre deberán presentar de manera obligatoria su certificado de vacunación COVID, así lo anunció el alcalde Enrique Leaño. Toda actividad comercial está en la obligación de tener su carnet de vacunación para poder trabajar. ¿A qué nos referimos con actividad comercial? Aquel que tenga licorería, aquel que tenga restaurante, aquel que tenga puesto de venta en los mercados, tiene que tener su carnet de vacunación. Estas personas manipulan objetos que luego pasan a manos de otras personas, ya sean alimentos, frutas, bienes, tantas cosas. Y ellos tienen que garantizar que el objeto que están manipulando llegue en las mejores condiciones y sin contaminación al que le está comprando. En la misma línea, el rector de la Universidad de San Francisco, Javier Sergio Padilla, explicó también que se exigirá este documento cuando haya actividades presenciales o semipresenciales. En función de las vacunas, en función del pre-registro que ya está en plataforma del Seguro Social Universitario, vamos a poder abarcar a la totalidad de nuestra comunidad universitaria. En el momento en que nosotros tengamos que desarrollar algún proceso, algún trámite interno en la universidad, cuando se toma la decisión de hacer educación semipresencial o presencial, ahí vamos a tomar las disposiciones respectivas que permitan a que toda la comunidad universitaria cumpla con este elemento que está claramente determinado desde el punto de vista científico. Este 1 de julio arrancó la vacunación contra el coronavirus a los mayores de 18 años en todo el país. El gobierno nacional anunció la compra de un lote de 6 millones de dosis de la vacuna Sinopharm. También confirmó la llegada de 500.000 primeras dosis de Sputnik V y de Johnson & Johnson.